Jujuy abre la ventana al primer festival internacional de cine Ventana Andina. Muy bien, es el premio competencia internacional Ventana Andina. Se invita al gobernador de la provincia de Jujuy, el doctor Eduardo Alfredo Fellner, por favor acompañado por la actriz Graciela Borges, en que se insertan las historias narradas. Aquí estamos. Muy bien, los invito a las palabras. Siempre que vamos a un festival de cine es lo que sabemos hacer, lo creemos que sabemos hacer. La idea de que se llenen salas la tenemos todos los que hacemos cine, yo desde los 14 años. Pero a mí me gustaría decir que más que se llenen las salas, lo cual es formidable porque hacemos cine para que lo vean muchos, pero por favor que no olvidemos las viejas utopías de la calidad, de la sensibilidad, de los lugares donde se abre el corazón y la cabeza para recibirnos. Así que muchas gracias por estos días acá. Me resisto a decir el cierre, porque creo y estoy absolutamente convencido de que cuando se abre una ventana no se debe cerrar nunca más. Y los responsables de esto son ustedes. Entonces, cuando yo empecé, empezamos todos juntos al principio de la semana, hice mucho hincapié en los realizadores cujeños que fueron la producción ejecutiva de este evento. Un hecho maravilloso y muy importante. Y después me quedé reflexionando durante la semana, porque no son solos. Cada uno de ustedes, el público que estuvo acompañando, la prensa nacional, internacional que vino, todos hicimos al encuentro. Gracias a todos. Gracias, señor Gobernador, por la confianza depositada para dirigir esta primera edición. Fue un desafío realmente gigante. Creo que la provincia estuvo alerta a todo lo que pasó. Y vamos por más. ¿Por qué digo? Me voy a tomar el atrevimiento de decir que del 3 al 11 de julio del 2015, todos tenemos que estar aquí de nuevo. Y ojalá se sube el Ecuador y esta ventana no se cierre. Muchas, muchas, muchas gracias. 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 Gracias.